Soy el propietario de estos olivos. Durante muchos años mis antepasados los han estado cuidando y han obtenido sus frutos. Pero ha llegado un momento en el que nos hemos visto abocados a abandonarlos. Yo llegué de Barcelona con mi mujer y mis tres hijos, en buscado un futuro mejor a este pueblo. Y gracias a Padrino en Olivo me han dado un puesto de trabajo, me han formado para ser el maestro de almazara de este molino y poder hacer este aceite responsable. Gracias Vidgala por hacer este proyecto más grande. Gracias.